Sabes mejor, sigues en mi mente y en mi corazón Y es por eso que yo me muero por ti Y una vez más, con publicidades de Smiley El que marca la diferencia es mi autor Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Y en esta canción quiero que sepas que Haga mi corazón, te quiero lo único Que no puedo hacerte daño Y si estás tú preocupada, ¿por qué pasa el horario? Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Que mi vida solo dice cuando tú no estás Pues eres la única mujer capaz Revivir mis sentimientos, llenarlos de momentos De fiales importantes para mí Precisamente enamorando de ti Jamie Hernández en el Cerrito California Y este es el tambor de Juan Manuel Guerrero Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Y en esta canción quiero que sepas que Haga mi corazón, te quiero lo único Que no puedo hacerte daño Y si estás tú preocupada, ¿por qué pasa el horario? Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Que mi vida solo dice cuando tú no estás Pues eres la única mujer capaz De revivir mis sentimientos, llenarlos de momentos De fiales importantes para mí Precisamente enamorando de ti Y esto se va para las reinas solideras En Los Ángeles, California Y esto se va para las reinas solideras